Tenemos la responsabilidad de mantener la estabilidad económica y financiera, pero también tenemos claro que esto no está peleado con tener una vocación social. Por eso, este paquete económico está dirigido a proteger a los que menos tienen. A los ciudadanos les digo que no los vamos a dejar solos y que de esta vamos a salir todos juntos. Por ello, una de las principales defensas es la del fortalecimiento de la red de protección social, los programas de adultos mayores, jóvenes, las becas, microcréditos y los apoyos a productores agrícolas son importantes en sí mismos, pero lo son aún más importantes en esta coyuntura. Por eso hemos optado por privilegiar el apoyo a estos sectores. Hay una estrategia clara de recuperación a través del presupuesto en donde se va a privilegiar a quien menos tiene. Los programas sociales no van a disminuir, se garantiza la totalidad de los programas sociales como primera prioridad. Qué valioso fue haber hecho la reforma constitucional y qué valioso fue la creación del Insabi. Porque hoy el gobierno mexicano cuenta con una institución para poder fortalecer los servicios de salud a lo largo y ancho de nuestro país. La integración de la ley de ingresos, la miscelánea fiscal y el proyecto de presupuesto de ingresos. Estos se tienen que adaptar a las circunstancias tan complejas que enfrentamos hoy.